Aleluya Levanta tierra, no te estás confiando Porque Jesucristo nuestro mundo tendrá Porque si no era, te estás preparando Para Jesucristo a la eternidad Porque si no era, te estás preparando Para Jesucristo a la eternidad No pienses quedarte aquí en su pie Porque el mundo entero se lamentará Allí será el yo y el cruz de dientes Porque las estrellas se corrieran Allí será el yo y el cruz de dientes Porque las estrellas se corrieran Aleluya 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 Si llegó la hora del rato glorioso Porque Jesucristo lo prometió Los ángeles cantan con Cristo en el ángel Que está preparando un reino eternal Los ángeles cantan con Cristo en el ángel Que está preparando un reino eternal Levanta tus ojos hacia un oye Suenan los clarines y la graseña El sol se oscurece y la tierra tierra Porque ya se acerca el juicio final El sol se oscurece y la tierra 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 Porque ya se acerca el juicio final Amigo de mi alma, Cristo te está llamando Aleluya Hermanos queridos Sigamos alemándonos En Cristo Jesús hay vida Porque nos encantamos con nueva vida Con libertad hermanos, hay libertad Con libertad hermanos